El abatimiento de Raúl Reyes es el 1 de enero de 2008 y al otro día la inteligencia de nuestro ejército pudo suplantar a Briseño, alias el Mono Jojoy, y a quienes estaban en el campamento como los verdugos inmediatos de Ingrid Betancourt, César. Y entonces ya sin la intervención de Raúl Reyes, porque ese secuestro lo controló siempre Raúl Reyes, era un triángulo. Aquí estaba en territorio colombiano el Mono Jojoy y Alex Briseño, aquí estaba el campamento de la señora Ingrid Betancourt con quienes eran sus verdugos en ese secuestro. Del otro lado de la frontera estaba Raúl Reyes y Raúl Reyes triangulaba esas comunicaciones. Abatido Raúl Reyes, nuestras fuerzas pudieron suplantar a Jojoy y a César. Entonces vino toda la operación de rescate de la señora Ingrid Betancourt. En todos esos años capturamos a Simón Trinidad en Quito. Tengo que dar fe que el presidente Palacio de Ecuador fue inmensamente colaborador en esa captura y lo deportó en horas. Nosotros estábamos en una operación de inteligencia, en algunos momentos la había adelantado el ejército, en otros momentos la policía y finalmente fue la policía. Estos narcoterroristas tenían tanta confianza que se atrevían a ir a Quito y se estaba esperando la presencia de Raúl Reyes en Quito y no llegó. No llegaba, entonces me dijo el general Castro a mí, presidente, ¿qué hacemos? Hace rato ya llegó al sitio Simón Trinidad. No ha llegado Reyes. Tememos que Reyes no llegue y Simón Trinidad se fuge. Al general, general, es mejor tener el pescado chiquito que no tener pescado. Capture a Simón Trinidad. Y se pudo hacer con toda la colaboración de la policía ecuatoriana y ellos lo deportaron. Y ahí viene algo importante. En esos días capturamos también en uno de nuestros primeros operativos con los cuerpos especiales que habíamos entrenado a una señora de la FARC, líder en narcotráfico, cabecilla, Sonia. Yo ofrecí que no los extraditaba si la guerrilla liberaba a los secuestrados, a Ingrid Betancur y a los demás secuestrados. La guerrilla guardó silencio. Nosotros hicimos muchas ofertas para que los liberaran. No hay tal, lo que quieren desconocer algunos, nosotros tenemos más de 20 esfuerzos, esfuerzos todos fallidos. Claro que no le dimos gusto a las pretensiones de la FARC, porque nuestro deber era no solamente liberar a los secuestrados, sino evitar que al darle gusto a la FARC, Colombia siguiera estimulando el secuestro. Pero hicimos, hicimos más de una veintena de esfuerzos. Y como no hubo respuesta, entonces extraditamos a Simón Trinidad y a Sonia. La erradicación manual es muy importante, porque la erradicación manual no puede tener objeciones de los ambientalistas, que dan muchas razones contra la fumigación. Y es muy importante también el tema de los cultivos sustitutivos. Sobre los cultivos sustitutivos, permítanme decir lo siguiente. Una cosa es el manejo de la sustitución en áreas donde prospera la agricultura comercial. Si en una zona cafetera y coca, y el gobierno puede estimular la sustitución de esa coca al erradicarla por café orgánico magnífico, por agricultura comercial, llámese por bosque comercial, llámese por soya, llámese por maíz, llámese por cacao magnífico. Pero hay otras zonas de siembras de drogas ilícitas en Colombia, en parques nacionales, en zonas muy vulnerables, en zonas de terrenos en formación, al interior de la selva, donde no debe proceder la agricultura comercial. ¿Qué hicimos nosotros allí? Allí combinamos lo que es la erradicación manual con el tema de familias guardabosques. Novedad que introducía también nuestro gobierno. Por ejemplo, en el Parque Nacional de la Macarena, ahí introdujimos la erradicación manual con unos costos muy altos, porque estos narcotraficantes enterraron canecas llenas de explosivos y tuvimos muchas víctimas entre nuestros erradicadores. Avanzamos muchísimo en la acera nevada, con erradicación manual y con el tema de familias guardabosques. La idea nuestra es que en aquellas zonas donde la sustitución no es aconsejable, porque lo que hay que hacer es recuperar la selva, lo que se necesita es pagar por el cuidado de la selva. ¿Cuál fue nuestra decisión? Hacer acuerdos con familias rurales, residentes en esas áreas, para que ellas protegieran el área, mantuvieran el área libre de la siembra de drogas y cuidaran la recuperación del bosque. Y les pagábamos aproximadamente 2 mil dólares por periodos de 12 meses, por periodos de 18 meses. Alguien preguntará, bueno, pero eso es mucho menos de lo que ganaban ellas como familias raspadoras de droga, etc. Puede ser, pero era un dinero seguro, era una actividad digna y además les dábamos préstamos para que se instalaran mejor, etc. Yo creo que ese es un programa muy importante. ¿Quién lo supervisaba? Naciones Unidas. El acuerdo que hizo nuestro gobierno fue un acuerdo para que Naciones Unidas supervisara ese programa y solo le pagábamos a los bosques cuando Naciones Unidas certificaba que estaban cumpliendo debidamente con sus obligaciones. Entonces, después llevamos ese programa a la Cumbre Ambiental de Dinamarca. En Copenhagen lo presentamos con la tesis de que la Cumbre Mundial contra el Cambio Climático debería incluir entre sus puntos la propuesta de que la preservación del bosque hay que pagarla. Queremos preservar la Amazonía, queremos que los campesinos brasileros no destruyan el bosque para sembrar soja o para sembrar pasto, que en el Putumayo colombiano no se destruya la selva amazónica para reemplazarla por coca. La idea nuestra es que eso hay que remunerarlo y eso nace con el programa Familiar Guardabosques. El programa Familiar Guardabosques yo creo que es un programa muy importante en este tipo de observatorios. En un país como Colombia que todavía tiene un 53% de su territorio en selva, pero un país que ha conocido la amenaza, porque las siembras de coca y marihuana han destruido 2 millones de hectáreas en Colombia y uno de los objetivos de Familiar Guardabosques era restablecer ese bosque destruido. Entonces tenemos el tema de la fumigación, el tema de la erradicación manual, el tema de Familiar Guardabosques, el tema de agricultura comercial. Viene otra herramienta muy importante, el tema de la extradición. ¿Qué ha vivido el país? El gobierno del presidente Turbay suscribió el tratado de extradición con los Estados Unidos. Ese trata con todo el valor. La historia se lo tendrá que reconocer al presidente Turbay. Firmar hoy un tratado de extradición no tiene gracia. Firmarlo en esa época era inmensamente riesgoso y se necesitaba contar con un gran valor político. Y Turbay tuvo ese coraje y se firmó ese tratado. Los mayores aquí sabemos qué pasó después. Toda esa acción criminal contra la extradición. Narcotráfico decía que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. La toma y destrucción del Palacio de Justicia, ese magnicidio del Palacio de Justicia que se da entre el M-19 y el narcotráfico era una acción de vindicta contra el tratado de extradición. Y uno de los propósitos era eliminar la extradición en Colombia. La extradición va tomando curso en Colombia. Una de las cosas que a mí me preocupan en esta historia de no muchos años es que en alguna forma la Constitución de 1991 es hija del sacrificio de Luis Carlos Galán. El sacrificio de Luis Carlos... Primero, Luis Carlos Galán había creado un gran liderazgo. En el momento que asesinan a Luis Carlos Galán él aparecía como un candidato inderrotable, con una gran firmeza en la lucha contra la criminalidad. Su prestigio permite la elección del presidente de Colombia dado que Luis Carlos Galán es asesinado antes de la elección, cuando era candidato. Y uno de los puntos preocupantes en este proceso es que esa Constitución que se dicta en el año 91 justamente elimina la extradición. Uno no entiende una Constitución hija de Galán y elimina la extradición. Ahora que se celebraron los 20 años de la Constitución del 91 en lo poco que yo alcancé a leer sobre esa conmemoración se omite a una pregunta que hace falta. ¿Por qué el Constituyente del 91 va a eliminar la extradición? Yo hice campaña por la Constitución del 91. Mis compañeros de Acción Política y yo elegimos un Constituyente. Nunca se nos habló en la convocatoria de la Asamblea Constitucional que el tema de la extradición sería objeto de la Asamblea Constitucional. ¿Con quién se negoció? ¿Por qué se negoció? ¿Por qué se sorprendió al país con un tema que no se había propuesto dentro del temario de convocatoria de la Asamblea Constitucional? Después la Administración Samper revivió la extradición. Desde la Gobernación de Antioquia yo apoyé que se reviviera. Y el acuerdo que se hizo en el Congreso es que se reviviría la extradición pero para delitos extraditables que se cometieran con posterioridad hacia adelante. Así se revivió. Llegué yo a la Presidencia de la República y aplicamos la extradición con total determinación. Extraditamos unas 1.200 personas. Eso no tiene antecedentes en Colombia ni paralelo en el mundo. 1.200 personas. Y ahí debo referirme así como me refería a la extradición de algunos miembros de la FARC. Fueron pedidos del extranjero, el país requiriente, lo requirió no por delitos políticos, sino por delitos de narcotráfico. Nosotros a nadie habríamos extraditado por delitos distintos a delitos consagrados en las normas que tienen que ver con narcotráfico. voy a referirme al tema de 14 cabecillas paramilitares. El gobierno nuestro suspendió extradiciones de esos cabecillas pero lo hizo públicamente en una resolución firmada por mí donde se decía se suspende el envío de X persona cuya extradición ha sido aprobada siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones. la ley de justicia y paz la entrega de la riqueza para reparar víctimas el desmantelamiento de las organizaciones criminales la confesión de los crímenes la cesación de cualquier actividad criminal. Esa resolución se aplica sin la memoria no me falla a las 14 personas cabecillas que después fueron extraditadas. Nosotros observamos muy bien el proceso yo veía que pasaba el tiempo en enero de 2007 le dije al general Naranjo general yo tengo una preocupación él era ya director de la policía estas personas están ya detenidas los habíamos logrado llevar a la cárcel de alta seguridad ese traslado lo hicimos creo que fue el primero de diciembre del año 2006 pero ha pasado el tiempo y estas personas no entregan los bienes apliquémosle la ley de extinción de dominio yo creo que es una es una observación bien importante para los juristas porque si el estatuto normativo que había de aplicárseles a ellos era la ley de justicia y paz el presidente estaba pidiendo que se les aplicara la ley de extinción de dominio porque no habían compensado sus bienes para que avanzara ese proceso de la ley de justicia y paz le dije al general naranja el problema jurídico se podría resolver de la siguiente manera si estas personas aceptan en el curso del proceso de la ley de extinción de dominio si estas personas aceptan que esos bienes les pertenecen pues se puede dar traslado a la ley de justicia y paz y que acepten no oponerse a la extinción de dominio los denuncien como bienes de su propiedad si aparezcan en cabezas de esta forma